Lo prometido es deuda, Londres en todo su esplendor. Muchas gracias, señor Lalinde. Que aquí tienen nuestro pedido de drogas para los próximos dos meses. Maravilloso. Es una delicia hacer negocios con usted. Aprendí a quererme. La serie de los domingos a las 8 y 30 de la noche por Teleantioquia. Mi canal. Maravilloso.